Saludos, saludos a todos ustedes, amigos que están conectados con nosotros en esta 829 Music Mundial. Ya uno como que tiene hasta un poquito de ego, como que se siente hasta medio grandecito. Señores, ya logramos un millón de suscriptores gracias a ustedes, por tanto cariño, por tanto aprecio, por el seguimiento que nos dan cada vez que subimos cualquier información, porque nuestra intención no es hacernos grandes, sino más bien llevarles la información que ustedes quieren saber. Casi siempre alrededor de una sociedad cuestionada y cuestionable, una sociedad que casi siempre es golpeada por malos o por intereses interesados. Gente que hacen tanto daño que lo único que pueden percibir en su vida es un éxito dañino, porque cuando usted consigue algo en base a algo malo que le hizo a otro, ese éxito es dañino. Sin embargo, perseguimos que la información fluya, que el contenido informativo sea manejado por ustedes. Como hoy, en este segmento, casos sin resolver con Adán Lester, donde estaremos hablando de un caso un tanto extraño, un tanto complejo, si puede hacer una toma un poquito más cerca, por favor, un tanto complejo, un tanto dificultuoso, referimos a lo que pasó con el que fue por mucho tiempo chofer, jefe de seguridad de Jan Alain Rodríguez. Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la República Dominicana, que actualmente está pasando una medida de coerción, la más extrema de todos, 18 meses en la cárcel de Najayo Hombres. ¿Qué pasa con esto? Primero vamos al hecho. No fue Jan Alain, Jan Alain está en la cárcel. Pero qué raro, y esto han dicho sus abogados, que esto sucediera con el que fuese su jefe de seguridad. No fue un asalto cualquiera, estamos hablando de que le quitaron la vida. Y para nosotros, aún, usted le quite la vida al delincuente más grande. Señores, primero, no le estamos dando la oportunidad de que se defienda y de que pague. Y segundo, hay, cuando se calla una gente, de esa manera, hay algo que no se quiere que se sepa. No queremos envolver el comentario, linearlo de los intereses particulares de algunos, los de Jan Alain, los de Miriam, los del PRM, los del PLD. No queremos esto, no. No queremos amañar la información. Queremos que la información sea fluyente y que al final de cuentas la opinión sea la de ustedes. Pero, qué extraño, y tengo el nombre aquí que lo voy a mencionar, me disculpan que tome el teléfono, pero aquí es que tengo la información. La Policía Nacional reportó la tarde del domingo que uno de los asaltantes también falleció. Falleció en el atraco, como mencionamos, donde pereció el mayor José Antonio Santana de la Cruz. Un hombre joven de apenas 48 años, con futuro en la policía, con futuro en esta vida castrense. Quizás con muchos años de sacrificio familiar, porque el hecho de usted dedicarse a una institución castrense, usted tiene que sacrificar a su familia, que lo movieron, que estaba en San Pedro y lo mandaron ahora para Elías Piña, que estaba en Elías Piña y ahora lo mandaron para Montecristi, que de ahí lo mandaron para Punta Cana. ¡Un relajo! Ah, y nadie ve el sacrificio que tienen estos seres humanos como policías. Nadie ve que muchas veces los hijos de militares y policías tienen que criarse en lugares donde lo quieren, porque están o deben estar cerca de sus familiares. Pero el comentario es porque tenía que ver con Jan Alain. Claro, primero, salvaguardar la vida, y segundo, está ligado a Jan Alain. Y según se dice, luego de que le quitan la vida a este, ah, bueno, van a la casa y entran supuestamente a buscar unos documentos. Quizás no fue así, quizás esto fue mentira, pero ¿por qué razón algo tan parecido como el caso más sonoro a nivel estatal que ha tenido la República Dominicana? Porque Jan Alain está muy ligado, primero era el Procurador General de la República, fue quien empezó a perseguir o a encarcelar o a buscar medidas para los involucrados en el caso de Brecht, la mayoría de su mismo partido. Y segundo, porque es la persona que en un momento desafió, desafió con lo que usted le quiera decir a quien hoy administra la justicia de la República Dominicana, la Procuradora General Miriam El Mambrito. Al final, ¿qué la gente va a analizar? ¿Qué la gente va a ver? La gente no va a ver que le quitaron la vida a un mayor de la policía. La gente va a ver que le quitaron la vida al jefe de seguridad de Jan Alain Rodríguez, que está encarcelado desde mi punto de vista injustamente. ¿Por qué? Yo sé que mucho me va a caer en los comentarios, bien, mejor. Pero, ¿por qué injustamente? Porque la medida de coerción que manda a cualquier privado de libertad a prisión es la última. Y lo de Jan Alain fue tan rápido, fue algo así, rápido, como que pareciera una persecución política. Y no es que Jan Alain sea santo de mi diversión, o que Jan Alain sea de mi entorno, de mi coro, o que yo sea Jan Alainista. No. La justicia debe preservarse aún fuere el hijo del presidente o fuere el hijo del barrendero del patio. La justicia debe ser igual para todos. Y hay tantos casos alrededor de cualquier político, estoy engordando, se ve la cosita blanca. Hay cualquier cosa alrededor de cualquier político, caso, cosas, que muchas veces la justicia se hace de la vista gorda. Pero 18 meses. La medida más drástica. Esa es la más drástica que hay en el país, de la medida de coerción. ¿Por qué Jan Alain fue el mismo entregarse? Y el jefe de seguridad, ¿por qué hay que llevárselo? Ah, tiene información. Andaba con Jan Alain, para arriba y para abajo. Quizás Jan Alain tenía una noviecita y como él le manejaba, lo guardaba, él lo sabía. Un hombre de confianza. Un hombre de confianza del ex procurador, en un supuesto asalto, en un supuesto robo de estos callejeros, le quitan la vida. No, cuatro personas, atrás de uno solo. Eso no se ve, Helio. Eso casi no se ve. De que hayan tantos por atracar juntos. No va a dar lo que repartan. No. Aparentemente, esto fue mandado a hacer. Alguien, de manera privada o propia, quiso ocultar algo. No lo digo yo. Yo quiero saber si ustedes creen que es esto. Yo quiero saber si ustedes opinan que esto de quitarle a la vida al jefe de seguridad de Jan Alain puede ser mandado. ¿Qué creen ustedes? O si ustedes creen que simplemente la justicia se hizo de mano propia por estos delincuentes. ¿Creen ustedes que la policía alrededor de estos casos ignora que cualquier delincuentico a veces se ha sacado de la cárcel para delinquir? Bien, vamos a ver. Oigan los nombres. Discúlpame. Oigan los nombres de los más buscados. Aquí están. Son tres nombres que parece como que los rebuscaron estos nombres porque hasta parece como un invento. Oigan. Brian, Taiga y Morocho. Eso no da gente buena en parte. Eso no da gente que se preparó y estudió en parte. Brian es común. Vamos a permitirle Brian. Pero Tiago, Morocho, apodos, nickname, nada parecido con gente de bien. Bien, apuesto que cuando abran los expedientes y busquen encontrarán, como dicen los tigres urbanos de ahora, pilas de fichas. Y quizás, ojalá y que no, hasta alguno está guardando prisión. Ah, pero estaba en la calle. Prepárense porque esto puede pasar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Quiero que sean ustedes que se la jueguen. No me dejen eso a mí solo. Ayúdenme ahí, que ya estamos creciendo. Ya gracias a Dios somos un millón. Ahora, ¿ustedes qué creen? Dejen sus comentarios. Comenten. Compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. Importante también, pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music. Y el mío, ayúdenme a llegar, señores. Ayúdenme a mí también. Ahí. El mío personal. Arroba Adam Lester. Gracias por tanto amor y cariño. Nos vemos en el próximo video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Hazlo ahora. 829 Music Mundial. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial.